Un ratito, ¿sí? Gran laburo que hace la gente de la garganta. Bueno, estamos con Leandro Santoro, acá en el piso. ¿Me escuchabas todo esto? Es una catarata de reclamos todos lógicos, justos, pero que el Estado durante muchos años no atendió. ¿Qué hacemos hoy en estos barrios tan complejos? ¿Los sitiamos, los atendemos de otra manera? ¿Qué hacemos, Leandro? Bueno, primero, estos mismos reclamos que acabamos de escuchar se les hicieron la semana pasada al Presidente de la Nación. Le llevaron una carpeta, Alberto tomó nota, y después Alberto convocó al día siguiente a la Garganta Poderosa y a todos los referentes barriales de cada uno de los barrios o de las villas donde ellos trabajan. Sí, lo contaron ellos. Y Alberto quedó comprometido a resolver estos temas, los barrios químicos para la gente que trabaja, quedó comprometido a resolver la asistencia con insumos para la gente que atiende en los comedores comunitarios, que tiene el mismo nivel de riesgo que puede llegar a tener una enfermera, o un camillero en un hospital público. Así que esto me parece que está encaminado. En segundo lugar, lo más importante acá es saber que cada caso se trata en particular. No hay una norma general para administrar estos temas. No es lo mismo la Villa 31, donde viven 70.000 personas, que la Villa Azul, donde vive mucha menos gente. Y no es lo mismo, además, tener una infraestructura que te permita garantizar determinado movimiento, como puede ser un barrio humilde de la clase media porteña, a directamente estar colgado en la más absoluta marginalidad, donde no tenés nada ni acceso a lo más básico como la cloaca. Entonces, cada caso se analiza en particular. Sí, ahora, Leandro, la cuarentena, el coronavirus, el COVID-19, nos va dejando un montón de cosas. Ya después te quiero preguntar, a ver, hasta cuándo hay que seguir con esto y demás. Pero indudablemente nos está mostrando lo que es el país, ¿no? Yo sé que vos lo sabías y hace años que están militando por esto. Pero nos está mostrando dónde estamos parados como nación también, ¿no? Sí. Te muestra, primero, el déficit en infraestructura. En segundo lugar, te muestra también cómo está dañado el tejido social como consecuencia de años de políticas regresivas. Y en tercer lugar, también te muestra las fortalezas y las debilidades culturales que tenemos como sociedad. Porque aparecen las dos cosas. Aparece el egoísmo, el individualismo, el salve ese quien pueda, pero también aparece la solidaridad, la vida en comunidad. La cocinidad. La entrega, claro, la entrega en función del otro. Y esos contrastes que son tan típicos en América Latina, en este contexto se ven mucho más claros. Porque tenés los dos extremos. El que le importa tres carajos lo que le pasa al otro y piensa solamente en sí mismo. Y el otro extremo, que es la persona que no le alcanza con ayudar a su familia y que arriesga su propia vida para ayudar a los demás. Sí, ¿qué te pareció lo de ayer esta marcha? Eran, no sé, 200, 300 personas. Un delirio. Eso es un delirio. Bueno, totalmente. Además, a ver, hay que separar. Una cosa es el reclamo para que se suspenda la cuarentena, que sea atendible. Y otra cosa es el método desligiero. Sí, claro. Que no tiene ningún tipo de viso con el sentido común. O sea, eso me parece que tiene que recibir la condena, incluso de aquellas personas que creen que hay que levantar la cuarentena, porque me parece que cualquier persona normal se da cuenta que no es el método de reclamarle. Ahora, Leandro, ¿por qué empezaron estas protestas? Porque hay un sector, un mal humor que antes no había. Es porque se va prolongando, es porque comienza a aflorar el egoísmo que antes estaba guardado. ¿Por qué? Depende del caso. No se puede generalizar. Yo creo que tenés un sector de la sociedad que le está pasando mal, el comerciante que no vende. No son los que salieron ayer igual. No, por eso. Pero vamos a lo primero que uno tiene que identificar. Lo primero que tenés que identificar es que hay gente que le está pasando mal, que el virus, la pandemia y la cuarentena, como consecuencia del virus y de la pandemia, llevaron a que mucha gente que vive con ingresos diarios no tenga forma de subsistir. Para eso la IFE. Pero incluso hay gente que califica para la IFE que no la ha podido cobrar. Así que yo lo primero que identifico es esto. ¿Hay un problema? Sí hay un problema. Hay una recesión importante y además hay una parálisis económica como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena, que son dos cosas distintas. La cuarentena para tratar de frenar el avance. Y después tenés otra cosa, que son los sectores que descreen del Estado. Atrás de la bandera de la anticuarentena, tenés sectores que hace muchos años vienen trabajando la idea de un Estado mínimo, que el Estado se tiene que retirar de cualquier regulación. Entonces, los mismos que te decían, por ejemplo, que había que liberar todos los controles financieros porque había que permitir que vengan los capitales golondrina para jugar a la timba, son los mismos que hoy te dicen estamos viviendo una dictadura sanitaria y que sostienen sin sonrojarse que Pedro Can es un líder guerrillero. O sea, lo que estoy diciendo, no, no, pero no es joda. O sea, nosotros lo podemos minimizar, minimizar, pero hoy lo tiró Patricia Bullrich. Y fue ministra de Seguridad de la Nación. Pedro Can. Yo no lo puedo creer. El grado de delirio y de desconexión con la realidad es enorme. Porque vos podés decir, mira, a mí no me gusta la política sanitaria del gobierno. Es legítimo. Ahora, de ahí a sostener que hay una dictadura sanitaria, y que uno de los tipos más prestigiosos que está colaborando de manera voluntaria con el presidente de la Nación y con el pueblo argentino es un líder terrorista, hay una distancia enorme. Si yo te hubiese contado que pasaba esto hace dos meses atrás, no me hubiese podido creerlo. No, claramente. Ahí voy con Boric, con preguntas de todo. Yo quería pensar esto. A mí, yo me he mirado bastante crítica de todo porque soy periodista y vos sabés. Esto funciona. Y demás. Claro, exactamente. Es nuestro laburo. Pero también vengo diciendo esto desde el otro día. La oposición, que no me queda claro cuál es. No tengo un claro. Patricia Bullrich lo es. Sin duda. Pero tampoco tiene ningún tipo de rol ejecutivo. Entonces, medio que se diluye. Critican esto. Está bien, fenómeno. Ahora, deberían aportar un plan alternativo. Esto no me gusta. 10 puntos. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B de Macri, por ejemplo? Hay plan B. Insisto, podés ser muy crítico de esto. Pero, ¿cuál es la otra salida? ¿Vos ves que la oposición presenta otra salida? No, a ver. También es difícil identificar quién es la oposición. Me parece que hay un sector de la oposición que le toca gestionar, que es solidario con el gobierno nacional y que se han puesto de acuerdo. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención es que buena parte de los que militan la consigna de la anticuarentena lo observan solamente a Alberto Fernández como el responsable de la cuarentena. Siendo que también Rodríguez Larreta es parte del mismo equipo que ha tomado la misma decisión. Porque atrás de la anticuarentena está el antiestatismo que deviene después en antiperonismo. Pero ese es otro debate. Ahora, después hay otros dirigentes de la oposición que hablan desde un lugar absolutamente irresponsable con un solo interés, que es desgastar progresivamente al gobierno. El único objetivo que tienen es desgastar al gobierno. No tienen una propuesta ni para superar, ni para perfeccionar, ni para cambiar. Lo único que tienen en la cabeza es ver cómo hacen para romper la relación del gobierno con la sociedad y en esa dirección construyen un impulso. ¿Cómo decir que festejan que le vaya mal a la Argentina? No sé si tiene que ver con la Argentina. La consecuencia indirecta es la que decís vos. Ahora, el punto es el grado de mezquindad política que lleva a que muchas personas que han pasado por la gestión pública, no estamos hablando de los militantes políticos, ni estamos hablando de personas que opinan desde su caso por las redes sociales. Estamos hablando de gente que tiene un nivel de... A mí lo que digo un tuitero, por más que sea anti-Kisnerí, me da lo mismo. Ahora, una persona que pasó por la función pública, por ejemplo, incentive a la gente a que se movilice, ¿no es cierto? Es casi, digamos, un delito. Y lo loco de todo esto es que los que incentivaron a que la gente fuese a la plaza ayer, ellos no fueron. ¿Te das cuenta? Es un grado de perversidad y de infantilismo también, porque se mezcla la perversidad del que busca las contradicciones en el sistema y el infantilismo del que es capaz de decir cualquier cosa total o desgratis. Entonces, agarramos la lógica de Twitter y la trasladamos a la política. Entonces, cualquiera puede decir cualquier barbaridad y en ese contexto, Pedro Kahn, por ejemplo, es un peligroso terrorista. Javi. Sí, Leandro, te quería consultar porque en el Congreso hoy se están discutiendo algunos acuerdos que tienen que ver también con este tema de la pandemia y estamos todos hablando de la pandemia todo el tiempo. Pero también aparecen otros reclamos urgentes que tocan esto, pero que hablan de la situación laboral. Por ejemplo, la regulación de los trabajadores de plataforma, que es una necesidad imperiosa y que hoy están poniendo el cuerpo sin quizás condiciones. Digo, ¿qué otras cuestiones quedan ahí también? Perdón, pero ahí lo que dicen, Rappi, Globo, esa gente. Rappi, Globo, exacto. Digamos, podría aprovecharse este momento para repensar hacia esa sociedad más justa que se plantea también, que la sociedad que venga en el nuevo normal sea una sociedad más distributiva, más justa. Ojalá. Es que este es el debate de fondo en el mundo. Lo que pasa es que yo también lo que estoy identificando desde hace algunos días es que hay una suerte de radicalización de la extrema derecha. Entonces, lo que al principio parecía que era el clima ideal para plantear reformas progresivas que vayan en la dirección que decís vos, se empieza a enraresar de repente a partir de la aparición de personas que tienen actitudes infinitamente más conservadoras de las que tenían antes de la pandemia. Yo no sé si muchos de estos muchachos o de estas personas que están diciendo las cosas que dicen hoy en televisión lo hubiesen dicho hace dos meses atrás. Sin embargo, hoy pareciera que tienen lugar. ¿Por qué? Porque atrás de esta decisión sanitaria... Eso es lo que iba a decir yo. Ah, bien, perdón. Eso es lo que iba a decir. Atrás de esta pandemia y atrás de la cuarentena hay también una fatiga económica y social muy fuerte. Claro, sí. Entonces, a ver, ¿qué están tratando de hacer estos sectores de ultraderecha? Construir una nueva alianza social. Una nueva alianza de clases. Y de hecho lo que están buscando es tratar que el kiosquero que no puede abrir el kiosco y no puede vender al fajore se solidarice con los promotores de la anticuarentena. Ahora, si las ideas de los que asustan la idea del Estado mínimo y de libericemos todo y abramos todo triunfaran, al primero que joderían sería el kiosquero. Porque es históricamente lo que ocurrió. Los tipos que te incentivan todo el tiempo el Estado mínimo, cualquier tipo de intervención o de regulación atenta contra las libertades individuales son los que cuando gobiernan dejan todo librado a la sal y al mercado. Entonces, son los primeros que joden son esos sectores que están tratando de convencer que hoy están fatigados. Lo veo también. Lo veo también. Ahora, el problema, ¿sabés cuál es acá? Yo incluso lo veo al presidente fatigado también. Sí. De su trabajo, pero... Sí, por supuesto que sí, porque trabaja muchas horas. El tema que hay que entender acá es lo siguiente, a ver si lo puedo decir simple. Lo dije con respeto a eso, porque una persona se cansa. Total, obviamente. Es un hombre como cualquiera que trabaja muchas horas. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una visión a veces maniquea de la política donde suponemos que siempre estamos frente a una elección clara entre el bien y el mal. Sí, es cierto. Y a veces no es así. A veces te enfrentás a dilemas donde no tenés la posibilidad de tener a ciencia cierta la certeza de qué decisión es la correcta y cuál es incorrecta. A veces tenés situaciones tan complejas como las actuales donde arreglás un tema y se te empeora el otro. Y cuando querés ir a arreglar el otro tema, se te desarregla el anterior. Hay veces donde el dilema no tiene una solución óptima, sino subóptimas. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? No hay una decisión que deje contento a todos. No hay una decisión que permita que crezca la economía, que no se enferme nadie, que no se sature el sistema de salud. No, claramente. No hay. Y esto es difícil de decir porque la verdad es que a nadie le gusta enfrentar una cámara de televisión y decir que para algunos problemas hoy, en este contexto, no hay una solución inmediata. Y la verdad es que yo he opuesto a que la inteligencia de la gente permita entender en el grado de complejidad en el cual hoy estamos. Es muy honesto lo que estás diciendo. Es la verdad. Sí, sí. Lo recontra. Es la verdad. A ver, vos fijate lo que está pasando en Chile. Hoy todos los diarios diciendo los chilenos están eligiendo a quién meten el trato intensivo y a quién no. Esperá, no te vayas el tema que me parece relevante lo que acabás de decir. Relevante. Además de tu enorme honestidad intelectual que tenés y agudeza para observar esto. Ahora, a esa gente, mirá. Y ahora vi una persona a la puerta. Ayer vino una mujer acá a la puerta del canal muriéndose de frío. Me dice, voy a ir a hacer voy a agarrarme la hambre al obelisco porque no me dieron la IFE. Pero vos sabés que no puteaba al presidente de la Nación. De verdad. Yo digo, usted no... No, yo no estoy enojado con el presidente porque no está cuidando. Pero quiero que me dé la 10 lucas porque no tengo para morfar. Esa persona, ¿sabés por qué no la cobraba? Porque creo que era pensionada. Entonces está fuera. Tiene una pensión graciable, está fuera. ¿Cómo le explicás que no tenía la 10 lucas y uno que tiene al lado sí la tiene? ¿Me entendés lo que te digo? Perfectamente. ¿Sí? Y lo charlo con Alberto. ¿Eh? Yo esto lo charlo con Alberto, inclusive. A ver, acá hay que entender algo. Cuando vos gobernás... O sea, el presidente lo sabe esto, claramente. Por supuesto, sí, claro. Lo sabe, llama por teléfono. Cuando puede corregir algo, lo corrige. El problema de fondo fue que nosotros tuvimos que inventar instrumentos para intervenir sobre la realidad en 30 días. Si yo te hubiese dicho, insisto, hace 35, 40 días atrás que nosotros íbamos a gastar casi un billón de pesos en instrumentar un programa de transferencia monetaria directa, era absolutamente impensado. Impensado. Entonces, cuando vos generás programas para llegar tan rápido a la gente con asistencia económica financiera, lo que tenés son criterios generales. Y lo que hay que entender acá es lo siguiente. Todas las... para nosotros, los números son personas. O sea, los que gobernaban con una planilla de Excel son los que se fueron. Y para nosotros, las cuentas tienen que cerrar con la gente adentro. Ahora, cuando vos empezás a instrumentar, a inventar instrumentos, no instrumentar políticas, sino inventar instrumentos... El ATP, por ejemplo. Hasta que calibras el instrumento... Sí. Porque vos lo pensás y decís, che, vamos a hacer así, vamos a llegar a 400.000 empresas que atienden más o menos, o que más o menos sostienen 3 millones de empleados. ¿No es cierto? Empezás a hacer el programa y la gente se anota... Ahí tenés muchos vivos... Y en el medio se pasó Techin, por ahí. Exactamente. Exactamente. Ahora, lo que vos tenés que entender es que el equipo de gente que gestiona esto, inventa un instrumento que no existía, no solamente es el esfuerzo fiscal, sino, casi te diría, la ingeniería financiera y jurídica que tenés que armar para llegar rápidamente con esto. Entonces, para la persona que queda afuera, es una tragedia. Y tiene todo el derecho del mundo a quejarse. Ahora, el Estado cuando piensa, piensa los números en términos macro y obviamente después va corrigiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado, y esto lo discutí la semana pasada con Alberto, un Estado como consecuencia de muchos años de políticas neoliberales, absolutamente desguasado y oxidado. Entonces, hoy no tenés capacidad financiera, capacidad técnica, tenés mucha gente con muchas cualidades y con mucha capacidad al frente de distintos organismos. Pero en términos dirigenciales, carecemos de una burocracia profesionalizada que permita que la decisión política se transforme en una política pública de manera rápida y veloz. ¿Se entiende por qué? Porque hace muchos años que hicieron mierda el Estado. Entonces, si vos desfinanciaste el ANSES, si vos desfinanciaste la AFIP, si vos desfinanciaste el CONICET, si vos hiciste mierda... Una vez que llegaste ahí, no es que apretás botones, moves palanca y el aparato del Estado va hacia donde lo que... Es una charla de un día entero esto, pero es también que los partidos políticos como estructuras y formación de dirigentes no existen más. Exactamente. Lamentablemente. ¿Viene por ahí o no? Viene por ahí y además viene después de muchos años de... A ver, el neoliberalismo que arranca en la época de la dictadura militar, que tiene un interregno en el gobierno de Alfonsín, pero que después viene con todo durante los 90, sostenía que lo que había que hacer era achicar el aparato del Estado y dedicarle a las mínimas funciones posibles la responsabilidad de administrar. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Desmantelaron un montón de capacidades y un montón de instrumentos. Después se trató de recuperar el alquilerismo y de hecho se recuperó, se hizo muchísimo. Ahora, el grado de vulnerabilidad del aparato estatal argentino frente a los desafíos que tiene es tan grande que muchas veces vos pensás una política pública y hasta que se concreta y se lleva a la práctica... Claro, denuncia el hecho. Carlito, dale, vamos. No, me quería preguntar, Leandro. ¿Cuáles son los sectores que más presionan al gobierno Alberto Fernández para levantar la cuarentena? Yo creo que... A ver, es incómodo decir esto porque acá también hay que diferenciar los roles. Mi rol, yo tengo un rol ambiguo en este punto, ¿no? Porque hay algunas respuestas que la tienen que dar los funcionarios. O sea, yo soy asesor del presidente, pero también soy legislador de la ciudad. ¿Qué significa? Hay definiciones del orden de quién es el que te llama y te pide que hagas tal cosa que la tiene que dar aquella persona que es víctima de una presión. A mí no me llamó nadie para pedirme que se levante la cuarentena. Y si yo tengo una conversación con el presidente no puedo venir a la televisión a ventilarla. Lo que uno puede hacer, analizando políticamente, es leer cuáles fueron los comportamientos de las distintas corporaciones a través de sus voceros. Y si vos lees los diarios te das cuenta quiénes son los sectores que... Pero ojo, insisto con esto, yo creo que el planteo de fondo no es para levantar la cuarentena para tratar de conseguir un rédito inmediato. El planteo de fondo es desacreditar la idea de que el Estado tiene un rol que jugar en la organización de la sociedad. Este es el planteo de fondo. Están tratando de instalar la idea en la sociedad que para garantizar la libertad individual, que supuestamente es un derecho absoluto, cosa que no es cierto porque en democracia todos los derechos son relativos, se necesita que el Estado se retire y se dedique solamente a administrar la seguridad y la justicia. Entonces, trabajan en esa idea y empiezan a construir mitos como el de la dictadura sanitaria o del autoritarismo populista que lo ponen, digamos, a una cosa... Sí, lo tiré hacia el aire ayer y me dijeron de tal, pelado, jazgo y pavada. ¿Qué puede ser? A ver, no hay duda que la renovación de esta cuarentena hasta el 7 de junio es la que más voces disonantes ha generado. ¿Estamos de acuerdo o no? Y muchas voces disonantes son, che, ¿por qué lo decide el presidente? Bueno, obviamente, porque es el presidente de todos los argentinos. ¿Y si manda la próxima renovación de la cuarentena al Congreso? Insisto. ¿Me entendés lo que te digo o no? Perfectamente, sí. No como herramienta, porque el DNU sirve como herramienta jurídica. Vos decís, che, mirá, lo votaron a todas las fuerzas políticas, ¿qué querés? Sí, sí. Pero a ver, primero, el presidente toma la decisión asesorada por un comité experto. Sí. No, está clarísimo. Se entiende, o sea, ahí lo que tendrías que hacer, yo también creo que acá se juega mucho la celeridad de algunas decisiones. O sea, yo creo que hay un monitoreo cotidiano de lo que está pasando. De hecho, lo decía la vez pasada la RETA, yo hablo con Axel todos los días porque estamos monitoreando permanentemente y viendo si avanzamos o retrocedemos en el plan de apertura. Acá creo que no se trata de ganar la puja política o la batalla simbólica. Acá lo que se trata es salvar vidas. Entonces, yo estaría en contra de que eso suceda. ¿Sabés por qué? Básicamente porque Alberto Fernández se lo votó para que defienda los intereses de los argentinos. Dije una estupidez, va. Entonces, decís. No, no dijiste una estupidez, pero a ver, por ahí en otro tipo de contexto, sí, pero hoy, digamos, el gobierno se tiene que hacer cargo de una decisión política y la decisión política que nos hacemos cargo, los tres gobiernos, el nacional, el de la provincia y el de la ciudad, es el de ponernos de acuerdo en el marco de una mesa de expertos para ver qué medida corresponde para cada momento. Y desde el principio nos dijeron, guarda que nosotros podemos definir hoy que hay que hacer A y mañana definir que hay que hacer B, porque no sabemos para dónde va. Sí, claro, claro. Quedate un minuto, quiero seguir hablando contigo, pero esto, y esto que dale, por el día después. Porque en un día se va a terminar, esto no. Esperemos, Dios quiere. Sí, se va a terminar. ¿Qué va a pasar el día después? Pero antes que nada, antes que nada, sí, quiero aprovechar tu abudeza para hablar un poquito de la deuda. Recién luchaba a Luciano Laspina, que fue titular de la Comisión de Presupuestos durante el Macrimo, dijo, che, no hubo fuga de capitales durante el Macrimo y está petardeando el posible acuerdo que va a hacer el gobierno nacional con los tenedores de deuda, no con el FMI. Digo, está haciendo cualquier cosa el gobierno. Una vergüenza. Sí. Porque no solamente ellos facilitaron el endeudamiento y la fuga de capitales. Dijo, no hubo fuga, dijo Laspina. Bueno, 86 mil millones de dólares de acuerdo al informe del Banco Central. Sí. En los últimos tres años. No hubo fuga, no. Hubo fuga. Sí. Y además fue facilitada por decisiones políticas del gobierno de Macri. O sea, ellos cuando llegan al gobierno lo primero que hacen es desregulan todos los mecanismos que había puesto la baña cuando asumió con Dualde en el año 2003. ¿Por qué lo hacen? Básicamente para generar la bicicleta financiera que les permitió a sus ex empleadores, porque muchos de los funcionarios de Macri venían de trabajar con fondos de inversión extranjeros, como el caso del Toto Caputo, el más conocido, a entrar a la timba financiera y a triplicar o cuadruplicar sus ganancias en comparación con lo que ofrecía cualquier otro mercado del mundo. Lo que hicieron fue una verdadera estafa a los argentinos. Yo creo que van a tener que dar inclusive explicaciones. Primero, ante la Comisión Bicameral del Parlamento y segundo, ante la Justicia. Por último, ¿es vergonzoso que estén laburando para los bonistas de la manera descarada que están trabajando? ¿Trabajan para los bonistas también ahora? ¿Puedes decir Caputo por BlackRock? Claro, sí, pero Caputo, Sturzenegger, todos ellos, digamos, habría que ver inclusive ahora mismo de qué trabajan. Pero la vergüenza que me da a mí como argentino, ver que hay personas que pasaron por la función pública, que califican la propuesta argentina de agresiva, de hostil o de, digamos, y no sé cómo es que le dicen, como poco amigable, es una vergüenza porque vos podés estar a favor o en contra de lo que hace el equipo económico, cualquiera tiene derecho a tener su opinión. Pero que el equipo económico está defendiendo el interés nacional y que lo que se supone es que vos como diputado nacional o como exministro lo que tenés que hacer es ponerte del lado del deudor y no del acreedor, es del sentido común. Sí, claro. Se ponen siempre del lado de los fuertes, se ponen siempre del lado del poder económico. Del propietario y no del inquilino, digamos. Exactamente. Después de haber producido ellos una estafa, porque no estamos hablando de gente que nos prestó guita a tasas razonables. Estamos hablando de gente que nos, digamos, los que estaban de adentro y los de afuera se pusieron de acuerdo para incluso meter un bono a 100 años con una tasa y un rendimiento increíble. Sí, ¿te parece razonable el camino que adoptó Argentina, entonces, con los bonitos particulares? A mí me parece, no tengo ninguna duda. O sea, la Argentina tiene que defender... Hay que pagar igual. Por supuesto que sí, pero acá lo que se está discutiendo es cómo se reestructura la deuda para que sea sostenible, para que la deuda no amenace el crecimiento económico argentino en el futuro. Vos hablabas recién cómo salimos adelante cuando esto pase. Bueno, cómo se resuelva la deuda externa va a tener mucho que ver con la capacidad financiera que tendrá la Argentina para poder encarar proyectos de desarrollo. Hablando del día después, creo que Borrelli lo planteó ayer acá, no me acuerdo quién hizo una pregunta vinculada con esto y te robo la idea, Javi, querido. El gobierno nacional acuerda. El país, acordamos. Primero con lo bonita, que es lo más urgente, porque lo del FMI los vencimientos son a posteriori. El gobierno después va a tener mayor... No quiero usar la palabra autoridad, pero cintura, por ejemplo, para presionar a los bancos, che, pónganse la pila, presten la plata, laburen mejor. ¿Me entendés por dónde voy o no? ¿Va a tener un poquito más de muñeca para comenzar a resolver algunas cuestiones que ahora por el tema de la deuda no lo puede hacer? Sí, sin duda. ¿Por ejemplo qué? Bueno, a ver, en primer lugar, vos tenés que administrar tus importaciones y tu tipo de cambio, digamos, para poder hacer que la economía argentina produzca en función del interés nacional. Uno de los problemas recurrentes de la economía argentina es que cuando empezamos a crecer, por el tipo de industria que tenemos, demandamos dólares como insumos o como bienes de capital, esos dólares no están, se provoca una devaluación y una crisis económica. O sea, tener soberanía en términos de las divisas, de capacidad de fuego, digamos, para enfrentar corridas, para poder hacerse cargo de procesos de sustitución de importaciones, es clave. Segundo lugar, que haya un banco central fuerte con reservas también facilita a que tenga, obviamente, más capacidad de incidir acerca de dónde va la dirección del crédito en la Argentina. Es un desafío incluso en este momento. Sí, claro. Hoy, digamos, el crédito no va a los lugares que debería ir de acuerdo no a la rentabilidad esperada, sino a las necesidades sociales. Él ni va, Leandro. Yo sé que no es tu responsabilidad, no lo puedo llamar a algún lugar y ni va. No, es peor. Algunas veces uno se entera que hay operaciones que favorecen, por ejemplo, la compra de contado con liqui. Claro, bueno. Coincido con vos. Coincido con vos. Creo que el banco central no solamente tiene como responsabilidad estabilizar la moneda, sino también defender el empleo y fundamentalmente pensar en la salud de la economía en términos integrales. Y creo que Alberto Fernández tiene eso en la cabeza. ¿Más presión al banco, entonces? Más control. O sea, a ver, lo que tiene que ver acá es un proyecto nacional. El gobierno tiene claro hacia dónde quiere ir. Hay un montón de actores que son protagonistas de la vida económica de los argentinos que está acostumbrado a pensar solamente en términos de la rentabilidad inmediata. ¿Tienen razón en pensar en la rentabilidad inmediata? Bueno, sí tienen razón. Lo que nosotros no tenemos es por qué aceptar que esa sea la regla del juego. O sea, nosotros tenemos que trabajar para que, obviamente, el sector privado gane dinero, pero para que se cree empleo, para que se distribuya la riqueza, para que los negocios en la Argentina no sean negocios financieros ni de corto plazo. ¿Cuál es el país después de la cuarentena, don Santoro? Depende cómo salgamos. O sea, a ver, es casi fantasioso imaginarse una salida abrupta. Yo creo que va a ser una salida paulatina de esto. Me cuesta creer que un día apareció la vacuna y volvemos a la normalidad como siempre. Es un escenario complejo. Es un escenario muy complejo, donde está claro que el Estado va a tener que tener un rol muy activo, donde es imprescindible una asociación entre el sector público y el sector privado, donde la planificación estatal y la coordinación con el sector privado va a tener que ser muy inteligente y muy aguda, donde el grado de sofisticación de las políticas públicas va a tener que tener en cuenta muchas variables, porque va a ser un mundo completamente diferente. No se trata solamente de hacer tornillos, como históricamente decíamos en la Argentina. Sí, claro. Se trata de pensar qué es lo que se va a necesitar, qué mercados va a haber, cómo se va a comercializar en un mundo que va a ser completamente diferente. Y obviamente habrá que aprovechar nuestras ventajas comparativas. Argentina las tiene. Tiene recursos naturales abundantes. Obviamente me parece que es todavía un país que he visto desde la perspectiva global somos reserva de cosas que en el mundo faltan. Sí, pero no hay precio internacional de petróleo, no hay precio internacional de soja. Hay, pero muy bajo. Pero, por ejemplo, yo creo que la Argentina, después de esto, va a ser un destino turístico absolutamente inapreciado hoy. Para mí es uno de los destinos. Creo que nosotros tenemos como marca país la idea en el mundo instalada, la idea de que somos un lugar donde los alimentos son de buena calidad, donde se puede pensar tranquilamente la industrialización de la ruralidad, ¿no es cierto? Y pensar en construir nuevos mercados, nuevas empresas y nuevos productos que le sirvan al mundo, digamos, para pensar una nueva forma de vida que es por ahí donde viene. O sea, yo creo que el tema de la salud, por ejemplo, la salud o el medio ambiente, son temas que empiezan a ponerse en la agenda pública y que, mundial, y que tal vez en el futuro puedan ser inclusive lugares para pensar oportunidades de negocio. Fuebre él. Leandro, quería retomar algo que mencionaste antes en la entrevista. Y hablaba sobre la factibilidad de que esta gente que dijo, de esta nueva derecha, que en Latinoamérica tiene la figura de Bolsonaro como exponente, y que anida sobre todo en esos sectores, quizás de clase media, antipolítica, que me parece que puede ser un buen caldo en este momento porque la política, de alguna manera, la política con responsabilidad, digamos, de gobierno, está articulada para combatir la pandemia. Pero sobre el discurso de la salida de la pandemia sí pueden articularse estos discursos. Hasta hace poco se creía que el sistema político argentino y las organizaciones sociales limitaban esa posibilidad. ¿Vos pensás que esto abre un nuevo escenario? Y si abre, ¿a quién le va a comer? Uno imagina a quién le va a comer votos o a quién le puede comer una participación dentro del escenario político. Me imagino que será a ese cambiemos, digamos, a ese producto residual que hoy no tiene gobierno. Es una muy buena pregunta. No tengo claro cómo va a evolucionar la derecha. Creo que la derecha está perdiendo el centro moderado. Que la iniciativa política de la oposición es cada vez más radicalizada y cada vez más irracional. Y que los sectores moderados, no peronistas, no ofrentistas, llamémosle, no están encontrando un discurso. La verdad, como decía el pelado recién, yo aspiro una democracia con partidos políticos que haga que todo sea más previsible. Y si no hay partidos, por lo menos que haya frentes que puedan estructurar programas y visiones del mundo ordenada para que la cosa no sea tan ecléctica. Una de las dificultades que nosotros tenemos como sociedad es que es difícil pactar políticas de Estado porque los actores cambian permanentemente. Yo siempre pensé, por ejemplo, de Nervaes en su momento, como ejemplo, Francisco de Nervaes. Fue un tipo que fue muy importante y dejó de ser muy importante de la mañana a la noche. Entonces, fíjate, si vos hubieses querido pactar políticas de Estado con ese referente, que venía de ganar la Néstor Quina en la provincia de Buenos Aires, tal vez un año después te encontrabas con que dejaba de militar. Alberto a la inversa, ¿no? Bueno, Alberto nunca dejó de militar. No, no, sin duda. O sea, participaba todo. No, claro. Sí, obviamente, es una sorpresa electoral como consecuencia de una jugada política majestuosa de Cristina, pero la verdad es que el problema no es Alberto ni Cristina, como tampoco lo es de Nervaes. El problema es la ausencia de espacios políticos, de partidos o de frente institucionalizados que te permitan, por ejemplo, responder las dos preguntas de ustedes. ¿Qué país vamos a tener mañana? Sí. Y hacia dónde evolucionan las ideas políticas en el centro derecha, por ejemplo. Me pongo que venía el radicalismo. El otro día Ricardo Alfonsín, creo que el viernes o el jueves, nos dijo acá que el plan económico de Argentina era un plan radical. Se generó polémica también por el sector del peronismo. Dijeron, che, si es un plan de economía radical, no lleva a la caboose. ¿Cómo es el plan económico? ¿Sí? ¿Sí o no? Se da una polémica con eso. ¿Cómo es el plan económico argentino? A ver, primero. No es cierto, yo ya escuché varias veces esto de que es un gobierno socialdemócrata o es un gobierno radical. Yo el único ministro radical que conozco es el de transporte y lo puso un peronista, Sergio Massa. Sí. La verdad es un gobierno peronista. ¿El título del Banco Central podría ser también o no? Sí, pero no es ministro. No es ministro, sí, sí. Pero lo que te digo es, hay una impronta claramente peronista en el gobierno como consecuencia de que el frente se estructura sobre una identidad muy clara y a ese frente abregamos personas que no provenimos del peronismo, como en mi caso, pero que no tenemos responsabilidad de gestión. Segundo lugar, yo creo que lo que Alfonsín quiso decir, Ricardo, fue que el gobierno estaba tratando de arbitrar un programa que garantice un estado de bienestar. Sí. Y eso es un punto de contacto que históricamente el alfonsinismo tuvo con el peronismo, la idea de que el Estado tiene que intervenir para garantizar el crecimiento y la distribución, o sea, el bienestar en la Argentina. A diferencia y en contracara de lo que es un programa económico neoliberal que lo único que busca es el aumento del Producto Bruto Interno para dejarlo concentrado en pocas manos. Desde esa perspectiva me parece que Ricardo opinó. Ahora, lo que no es cierto es que las ideas políticas hoy en el mundo se puedan definir entre radicales y peronistas. Yo entiendo que, a ver, son identidades culturales que están muy presentes en el debate político argentino y que uno las tiene que reconocer. Pero la verdad, Pichetto se considera peronista y yo estoy seguro que muchos peronistas que están en casa me consideran más peronista a mí que a Miguel Ángel Pichetto. Sí. Y hay un montón de... ¿Y vos sos más peronista que Pichetto o no? Yo no me considero como, justamente, creo que son identidades culturales, te lo dije en alguna oportunidad, mi identidad política está compuesta por distintas corrientes. O sea, yo me siento, obviamente, alfonsinista, me siento también muy cerca del peronismo porque siento que defiendo el mercado internacional. O sea, un montón de banderas que tienen puntos de contacto. Ahora, los pibes hoy, los que tienen menos de 20, 25 años, no decodifican la realidad en términos de radicales y peronistas. Entonces, es casi, te diría, un anacronismo simpático para hablarle al propio electorado. El decir, esto es un plan económico radical o es un gobierno peroní. A ver, los funcionarios, mayoritariamente, provienen del peronismo, de este gobierno. Hay una impronta, orientada hacia la justicia social, claramente, donde el radicalismo y el alfonsinismo pueden encontrar un punto de contacto. Pero las ideas políticas hoy no se discuten en los términos que se discutían en la década del 80. No, totalmente. Entonces, la verdad que creo que es casi, te diría, digamos, no solo, es un infantilismo. O sea, es más la intención de suponer que la realidad se asemeja a lo que yo deseo de parte de quienes lo dicen que al intento real de entender cómo se construye el pensamiento político y el pensamiento económico hoy en el mundo. O sea, una simplificación también, ¿o no? Alberto Fernández es un líder que podría estar tranquilamente sentado con otros líderes importantes del mundo encontrando comunes denominadores siempre y cuando se planteen la construcción de una democracia social. Que no es lo mismo que la idea que se trata de construir a veces de que este es un gobierno socialdemócrata entendiendo la socialdemocracia como se la quiere significar. Son dos cosas distintas. Una cosa es construir una democracia social como la que hablaba Juan Domingo Perón y como la que hablaba Raúl Alfonsín en estos términos, democracia social. Y otra cosa es suponer que lo que estamos discutiendo en la Argentina se asemeja a criterios que por ahí tenían legitimidad en la década de los 80 pero que hoy carecen de sentido. Sí, a tal, una pregunta más. Me prendo en esa... Para hablar de la caracterización que vas a hacer del gobierno es de un espacio frentista que llegó con distintas identidades políticas adentro. Días como los de hoy. O sea, hasta ayer hablábamos de articulaciones entre distintos signos políticos. El gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia. Hoy estamos hablando, puntualmente, de que dentro del mismo espacio una persona funcionaria cuestiona una forma de implementar una medida como puede haber sido en Villa Azul el tema de cerrar el barrio. Y ahí digo, a medida que avance esta pandemia y que entonces también aparezcan distintas oportunidades distintos momentos que ponen en juego estas identidades de la territorialidad de la forma de hacer política y de tomar decisiones. ¿Te parece que ese también puede llegar a ser un riesgo dentro del frente? Estas diferencias marcadas de la naturaleza de los movimientos que lo integran. Para serte completamente franco creo que es un riesgo de la democracia de los últimos 10 años. Lo mismo le pasó a Macri cada vez que tenía que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque al desaparecer los partidos políticos como protagonistas de la escena nacional quienes llegan a la conducción del Estado no son los líderes de la oposición que construyeron un liderazgo dentro de un partido como en los 80 o en los 90. Quienes llegan están obligados a construir coaliciones incluso mientras gobierna ampliando sus coaliciones y teniendo que incluir a sectores que tienen por ahí miradas conjunturales parecidas pero historias diferentes. Entonces lo que va a ocurrir no solamente con este gobierno sino que ocurre con este gobierno ocurrió con el anterior y ocurrirá con el que viene es que el presidente va a tener que articular una suerte de coalición parlamentaria en el marco de un régimen presidencialista. ¿Se entiende? A lo europeo es eso también. Exacto pero no con la peculiaridad. Vos por ejemplo en Europa armás una coalición electoral sumaste por ejemplo al Partido Verde le diste el Ministerio de Ambiente los tipos te bancan con los diputados que tienen y el día que los verdes deciden irse se retiran de la coalición el gobierno se cae no pasa nada porque el sistema es parlamentario flexible y se convoca exactamente en el caso de Italia se convoca un nuevo gobierno y no pasa nada. La dificultad que tenemos hoy es que vos tenés un régimen presidencialista con un periodo fijo de cuatro años donde el presidente tiene que construir articulaciones políticas para ganar sustentabilidad y poder a la hora de gobernar sin tener la chance de poder construir poder como construyen en los sistemas parlamentarios entonces lo que ocurre es que cada vez que aparece una voz disidente nos agarramos la cabeza porque suponemos que eso representa mecánicamente una crisis de gobierno y no es así porque la verdad es que hoy por hoy justamente el gran salto hacia adelante que dio el liderazgo de Alberto es la capacidad de interpelar y de articular distintos sectores yo creo que esa es nuestra fortaleza también como espacio político que haya personas que están adentro que al mismo tiempo puedan tener diferencias parciales pero que acompañen en la línea general si, masa por ejemplo el tema presos por ejemplo ¿qué es lo que más te preocupa? sacá el COVID-19 a ver sacálo porque es lógico el trabajo el laburo ahí está claramente mi obsesión es el empleo yo creo que vamos a tener un problema de empleo en el corto o en el mediano plazo como consecuencia de la recesión económica y que el gobierno va a tener que también sacar conejo de la galera porque espera, frenate porque me dejaste el título del día para mí porque yo siempre pregunto trabajo, inflación yo coincido contigo no es importante mi opinión pero coincido ahora por la crisis en sí o por las nuevas lógicas laborales que se vienen después de esta pandemia teletrabajo, etc. todo o sea vos preguntabas cómo es el futuro se necesita un plan integral de reactivación que piense el mundo y que piense la economía local en función de un nuevo mundo no va a ser fácil no va a ser fácil o sea la Argentina no tiene solamente un problema sanitario estamos en el medio de una crisis económica y social enorme que hace que por ejemplo como decía vos recién el barril del petróleo valga dos mangos cosa que hace un mes y medio era impensado eso obviamente tira para atrás los precios de los productos que la Argentina vende al mundo porque eso coordina también el precio de la soja y de otros commodities no tenemos capacidad de endeudarnos de tomar deuda para capitalizarnos como consecuencia de la imprudencia de la gestión que se fue es muy difícil imaginarse que las inversiones van a venir a los países periféricos hay mucha dificultad para mantener el consumo y el mercado interno se empieza a resentir como consecuencia de la cuarentena cuarentena necesaria pero que es la vida o el consumo es una tensión muy compleja y el Estado obviamente teniendo que dar batallas insólitas con tractores que parece que con tal de llevarle agua para su molino son capaces de atentar contra el interés nacional como por ejemplo lo que charlábamos recién la disputa con los fondos de inversiones vos tenés personas vos fíjate que loco los que le pedían al Estado condiciones flexibles para ingresar al blanqueo a amnistías fiscales que no le cobren intereses a las deudas que ellos tenían durante la época de Macri en este momento le están pidiendo al Estado que sea responsable y maduro con los acreedores privados para darle todo lo que los tipos piden fíjate como es la vuelta dejá picar algo re breve que me parece re interesante el gobierno de Macri una de las primeras cosas que hizo derogó una resolución que obligaba a los fondos de estar determinados días en Argentina creo que eran 60 días exactamente eso se derogó entonces como entraba y salía eso es una de las regulaciones yo te decía a la baña exactamente bueno a ver hicieron cosas increíbles porque fuga de capitales es cierto lo que dice la oposición o incluso en el gobierno de Cristina la diferencia fue que en el gobierno de Cristina era contra la voluntad del gobierno de Cristina o contra la voluntad del gobierno de Néstor que trataba de evitar que eso suceda y en el gobierno de Macri se facilitó ese proceso de fuga de capitales esto que llamás vos que era el tiempo mínimo que un capital tiene que estar en un país para evitar que hagan que pase en Chile creo que Prat-Gay lo eliminó si la memoria no me falla exactamente fue Prat-Gay exactamente es una de las primeras cosas que fueron haciendo como por ejemplo la posibilidad de que los exportadores liquiden a 10 años es una cosa que va a decir che hermano es una cosa que va en contra de los intereses más elementales de tu país en la Argentina se sacaron retenciones y se devaluó el mismo día Dualde cuando tomó la decisión de devaluar puso las retenciones o cuando el mercado le devaluó a Dualde puso las retenciones y el campo estaba de acuerdo porque ya tenía una rentabilidad como consecuencia de la devaluación en la Argentina devaluamos y quitamos retenciones es una cosa demencial tomamos deuda externa y liberamos la cuenta capital o sea hicimos parece el manual de lo que no hay que hacer lo hicimos te preocupa el laburo entonces el trabajo es lo que más me preocupa porque la Argentina es un país que a nadie le gusta vivir de un plan social a nadie yo estoy a favor del ingreso universal pero me parece que hoy las condiciones pasan por otro lado la gente quiere tener su laburito y lo que más vamos a tener que defender es el empleo y seguramente donde más creatividad vamos a tener que poner es en la capacidad de crear empleo de calidad en el futuro porque la crisis va a destruir empleo no solamente la crisis destruye poder acá hay dos cosas la destrucción del poder adquisitivo del salario que es un problema y la destrucción del empleo que es un problema mayor claro claro ¿sabes que me encanta hablar contigo Leandro disfruto mucho de esta charla que tenemos allá de muchas diferencias que tenemos te admiro un montón y ¿sabes en qué te envidio? el pelo te queda barba gracias a todos los queridos gracias ya se no